Viene la persona de quien está junto a ti, a la que salta conmigo a Jesús, vamos! Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mí y ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha respetado Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha respetado Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, claro quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, claro quiero ser en tus manos De gloria, de gloria, de gloria De gloria, de gloria, transformado soy todo escrito ¡Vamos, quítalo! Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mí y ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha respetado Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha respetado Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, claro quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, claro quiero ser en tus manos De gloria, de gloria, de gloria, de gloria De gloria, de gloria, transformado soy todo escrito ¡Vamos, quítalo! ¡Vamos, quítalo conmigo! De gloria, de gloria, de gloria, de gloria De gloria, de gloria, de gloria, transformado soy todo Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, claro quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, claro quiero ser en tus manos De gloria, de gloria, de gloria, de gloria, transformado soy todo escrito ¡Vamos, quítalo conmigo! ¡Vamos, quítalo conmigo! ¡Vamos, quítalo! Gracias por ver el video